¿Qué es lo que nos ha hablado de los productores más ancianos, más viejos, los fundadores de Mahomut? Antes ellos acudían a las fincas cafetaleras y la referencia que nosotros tenemos es que el café, al menos en Chiapas, más o menos entra como en 1857. En 1857 entra por dos partes, una que entra por Veracruz y otra que entra por Guatemala. Y por Guatemala me parece que entra más o menos como en 1857, a raíz de que muchas de las tierras que ahora están destinadas para el café y en donde se encuentran todavía grandes fincas cafetaleras, todos esos terrenos eran terrenos baldíos que supuestamente no tenían dueños, no eran dueños de nadie esos terrenos. L'introduction de la caféiculture dans le monde maya, que ce soit au Guatemala ou au Chiapas, répond à des préoccupations politiques. Dans le cas du Guatemala, il s'agit de remplacer une culture d'exportation en déliquescence, la cochenille, qui servait à la teinture des tissus par une nouvelle spéculation, le café. L'immigration et l'allocation de terres à des colons européens, principalement allemands, est ainsi mise en place. Dans le cas du Chiapas, en général, et du Soconusco en particulier, il s'agit d'intégrer cet ensemble territorial au reste du pays. Todo esto empezó cuando había una recesión en Europa y el presidente, en aquel entonces de México, Porfirio Díaz, se le ocurre la idea de desarrollar lo que en ese entonces se llamaba el Soconusco, que es esta área en común, que en algún momento fue parte de Guatemala y se manejaba como una provincia separada de lo demás. Ya después se anexó a Chiapas y hubo una serie de divisiones y se vino a México también. Mi familia aceptó la invitación en aquel entonces y no solo vinieron aquí a México, también hay familiares en Guatemala que se dedican a lo mismo. Y a raíz de la invitación de Porfirio Díaz, que fue muy noble la verdad, porque dio todas las facilidades, pues esto era una montaña, no había nada, entonces era empezar de cero. Y así fue como dieron con este lugar y lo fueron comprando poco a poco, con muchas facilidades. En aquel entonces pues ya había algunos conflictos de poder generar empleos para los indígenas de los altos de Chiapas, principalmente. Entonces esto vino a ayudar en buena medida porque se generaron los empleos aquí, se venían a pie desde San Cristóbal. Está en línea recta, está como a 400 kilómetros de aquí. Y se venía la gente a trabajar a pie porque no había carreteras, a través de las montañas. Entonces era la gente que ayudó en aquel entonces principalmente a construir lo que hoy tenemos aquí. La mise en place de la caféiculture du littoral pacifique s'effectue grâce a l'apport de main-d'oeuvre indigénes venus de las altos de Chiapas, los altos de Chiapas. El mismo fenómeno se produjo en Guatemala, hacia la costa Cuca, y, en Chiapas, hacia el Soconusco. Un lien organico se met en place. Los agricultores, los finqueros, necesitan de esta main-d'oeuvre saisonniere para la recolta del café. Y los indígenas de las altos de la tierra, muy rápidamente, van a depender de este trabajo para sobrevivir. En esos tiempos el café era un gran negocio. Hubo muchos años de utilidades de más del 50%. Entonces, pues, era realmente un negocio muy, muy noble. Se abrió México en esa época a la inversión extranjera, a alemanes principalmente, pero eran de diferentes orígenes, de diferentes países. Y así es como se empiezan a establecer en esta franja, en el Soconusco, las grandes fincas cafetaleras. Pero como todo este café, pues, no va a crecer solo así, sino se va a requerir de mucha fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo que se va a requerir y de la que se va a abastecer principalmente va a ser mano de obra, pero mano de obra indígena. Esa mano de obra la va a proveyer principalmente la región de los Altos de Chiapas, de esta región donde estamos. Entonces, muchos jornaleros o mucha gente que se iba a trabajar, se iba a trabajar de manera obligada. No se iba por su propia voluntad, sino se iban obligados a trabajar a esta zona, porque muchas veces era por la misma necesidad. A veces los dueños de estas fincas tenían contuberbio, con enganchadores. Enganchadores era un sistema de contratación de jornaleros que se iban a trabajar a las fincas cafetaleras. Y estos enganchadores eran gente que vivía en la ciudad de San Cristóbal, pero que se encargaban de aglutinar a campesinos de diferentes pueblos, de diferentes municipios, para ir a las fincas cafetaleras. Ellos trabajaban desde las seis de la mañana, cinco de la mañana, hasta caer la tarde, hasta las seis de la tarde. Y lo poco que comían era lo que les ofrecía el dueño de la finca. Entonces se iban en condiciones muy deplorables a trabajar, y con una inseguridad de pago, pues muy mal. En dépit de sus condiciones de trabajo difíciles, sus trabajadores se encuentran con el interés de producir el café. Sua nivel de precio les incite a su turno a introducir y lo plantar, en pequeña cantidad, en su tierra de Altos de Chiapas. A poco a poco, ellos se fueron trayendo algunos granos de café, escondidos en el pozo, en la bebida que ellos toman, y los fueron trayendo cuando venían de regreso a sus casas. Así es como llega un poco el café a esta región. Así es como nos cuentan que el café se empieza a establecer en las parcelas, en los traspatios de las casas de los cafetaleros de aquí, de esta región. Y poco a poco es que, a través ya de algunas instituciones, ahora yo creo que estamos hablando de los años 40, 50, 60, que es cuando se empieza a instaurar el Instituto Mexicano del Café. El ente gubernamental, digamos, que se va a encargar de hacer investigación, de hacer asistencia técnica y de, inclusive, comercializar el café. Hasta que poco a poco el Instituto Mexicano del Café se fue convirtiendo, más que en una instancia de apoyo para los campesinos y cafetaleros de diferentes partes, se fue convirtiendo en un obstáculo para todos los cafetaleros, y principalmente para los cafetaleros indígenas. L'Instituto Mexicano del Café dispara cuando los precios internacionales suben una caída brutal. La falta de la institución institucional tradicional y esta caída de precios deja todos los productores mexicanos totalmente desemparados. Muchos cafetaleros no saben qué hacer. Pero esta crisis, a la vez, se va a convertir en un reto también para los productores, para los que posteriormente se van a convertir en organicos, va a ser una alternativa para ellos. El hecho de que los productores y las organizaciones estemos en redes sociales con otras organizaciones ha permitido que de alguna manera haya intercambios de experiencia con otras organizaciones. ha permitido que de alguna manera conozcamos del trabajo que están haciendo otros grupos y que poco a poco se puedan ir superando los problemas. L'alternative du bio-aidant, les petits paysans mayas des Altos semblent capables de s'adapter à des situations nouvelles. Ils résistent aux crises et même renforcent leur position au niveau de l'ensemble de la production de l'état du Chiapas. Ces producteurs n'ont plus la nécessité de louer leur force de travail aux grands propriétaires de la côte, eux-mêmes en crise, et préférant recruter de la main-d'oeuvre guatemaltec moins coûteuse. C'est grâce à ces petits caféiculteurs que le Chiapas est devenu le premier producteur de café du Mexique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada